El día de hoy, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se emitió la Declaratoria de Reforma Constitucional al artículo 30 de nuestra Carta Magna, de la que se recibieron 21 votos de los diferentes estados del país. Esta reforma establece la obtención de la nacionalidad mexicana por nacimiento de los hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicano, que nacieron en el extranjero, sin ser necesario de que estos hayan nacido en territorio nacional para que puedan ejercer sus derechos de identidad. Esto es hasta primera, segunda y tercera generación. En esencia, esto quiere decir que se amplían los derechos de quienes nacidos en el extranjero se reconozcan como mexicanos por sus raíces, costumbres, idioma y cultura, lo que evitará que cualquier descendiente de mexicanos sea en algún momento privado de su derecho a la identidad.